Buenas tardes, mire, hasta el momento la única vía cerrada es esta, la carrera 53 entre calles 73 y 77, es decir, entre el parque Explora y el parque Norte, pero solamente la vía que va de sur a norte, la que va de norte a sur todavía está habilitada. Aquí en este momento lo que se está haciendo es instalando los puestos comerciales que la alcaldía otorga en esta temporada de diciembre en las zonas donde se encuentran los alumbrados navideños. Que este año, recordemos, será aquí en el sector de Carabobo Norte. Pues a propósito, las autoridades indicaron que el plan Navidad tiene presupuestados más efectivos de seguridad en esta, la Comuna 4, previendo mitigar los inconvenientes que se presenten por el alumbrado navideño. El dispositivo de policía que vamos a tener es un dispositivo de policía especial que no va a afectar los cuadrantes del sector y en ese sentido la estación Aranjoes no se va a ver perjudicada por ese, digamos, por ese evento especial que va a ser atendido directamente. Por el refuerzo policial que llega para plan Navidad. Le recuerdo entonces, alumbrado navideño en el sector de Carabobo Norte, en la carrera Carabobo y en esta la carrera 53, entre calles 73 y 77. Los cierres viales se darán paulatinamente de acuerdo a las necesidades de las obras. Es toda la información desde el sector de Carabobo Norte. Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Gracias. 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 Gracias.